Novoa piensa que, dice Marcos, que piensa que te hizo daño, al contrario, creo que esto va a ser un crecimiento para ti. Dice acá Patti, nosotros los migrantes no podemos ir a visitar nuestro país por la inseguridad. Este gobierno improvisado ha perjudicado a todos. Gracias Alondra, eres nuestra voz. Besos, cariños, besos a mi niño Corvina, dice acá. Mi gatito, mi gatito marido. Alondra, ¿crees tú que esto, a ver, dos cosas que se me vienen a la cabeza, una sociedad machista, por un lado, y la envidia, la envidia que es, yo cuando veía mensajes decía, no, es que aquí hay pura envidia, o sea, aquí es la envidia, más o menos lo que tú decías, porque son personajes que no logran, no logran tener el enganche que ellos quisieran. Yo sé que tienes haters, yo también los tengo, son chistosos, me insultan, pero la cantidad de gente positiva es mucho más, es mucho más grande, el apoyo es más grande. O sea, lo que tú puedes lograr es, estás rascando apenas lo que tú puedes lograr y esto te lo va a demostrar. Incluso cuando tengas, cuando todo esto pase y luego quieras ampliar tu campo de actividades con tu actividad de actriz, yo te aseguro que te va a ir espectacular, porque yo me acuerdo de ti en Sueño de Juventud, me acuerdo que saliste en Sueño de Juventud, era el High School Musical, ahí saliste, claro. Entonces, ¿crees que estamos en una sociedad machista y tú representas ese feminismo de las mujeres que hablan y que eso le hincha las pelotas al hombre machista que no quiere que la mujer hable? Sí, antes de responder esas dos preguntas, mucha gente me dice, hija, por ejemplo, mi mamá me dice, hija, amigos me dicen, esto va a ser bueno al final, y yo no logro pensar todavía en eso porque para mí no es una situación en donde tengo que aprovechar para lo que viene, sino que tengo que vivir el día a día y evidenciar lo que están haciendo. Capaz y sí, capaz y mi voz, he sido entrevistada en medios internacionales y mi voz sí se hace más fuerte con todo esto, pero el pensar en algún rédito, tanto económico, emocional o profesional, todavía no puede entrar a mi mente porque es muy doloroso. Pero uno, sí, sociedad machista, no solo en Ecuador, a nivel mundial, estamos viendo el auge de la ultraderecha del neofascismo que no puede contra los migrantes, o sea, que les molesta a los migrantes, que les molesta a las mujeres, que les molesta a los derechos. Ecuador, yo no digo todo porque hay mucha lucha de mujeres, muchas mujeres que están luchando, evidenciando, no solo periodistas, activistas, todas, que están luchando por esta situación. Yo no quiero decir que soy la representación del feminismo porque yo hace rato venía cuestionando también el feminismo postal o los movimientos. Yo me represento a mí, pero también si alguien ve que mi voz les representa, adelante. Lo que yo sí quiero decirles es que, y siempre va a ser mi lema, mi consigna, es que más allá de buscar representaciones, que cada una de nosotras, la que está aquí conectada y las que me va a ver más adelante, tiene voz. Y que cada una de nosotros tiene y puede alzar la voz ante la violencia de las casas, ante la violencia en los trabajos, ante el acoso en las calles, ante la violencia política, ante todo este tipo de violencia que sufrimos nosotras a diario. Si ven una representación en mí, adelante. Yo siempre voy a hablar por mí y por ellas. Pero nunca olvidarse, no esperen que alguien hable por ustedes, sino que hay que levantarse todos los días. Y es doloroso, es doloroso. Hay días en donde vas a ver que el hombre violento va a querer hacerte daño hasta el punto de silenciarte. Sí, hay que buscar el apoyo, hay que lograr que un Estado realmente se vuelva a mirarnos, que un gobierno haga política pública, que no reduzca el presupuesto, que le dé educación a las niñas, que las proteja, que les permita tener libertad. Todo eso. Pero nosotras tenemos voz y yo creo que si esto está pasando para que yo mañana siga hablando más fuerte por las mujeres, por los niños y sobre todo por esos hombres que no tienen hoy trabajo y que no saben qué hacer, pues bienvenido sea que esto por algo es. O espero que sea por eso. Qué bien, qué bien. De verdad, Alondra, es un gusto ver que obviamente estás fortalecida. Yo sé que por dentro no se puede ocultar tampoco, pero qué bueno que esto sea una prueba. Creo fielmente que el país y hay mucha gente que te está mandando buena vibra. Hay mala vibra, eso es normal, hay mala vibra, eso es real. La energía negativa existe, pero yo, por lo menos yo creo y soy de los que cree, que jamás evoluciona siempre que tú tengas esa energía positiva y bloquees a toda esta gente que te manda esa mala vibra. Desearte lo mejor, yo sé que vas a seguir con el programa, a la gente decirle que esté muy pendiente, que cuando ya salgas con tu programa te apoyen, te sigan respaldando, compartan, porque al final eso es lo que quieren, que te calles, que te calles, que uno se calla a esta señora, ya cállese señora, siéntese, eso es lo que quieren. Entonces, no, eso es lo que no puedes hacer. Yo sé que estás ahorita en un periodo de entrevistas, ¿no? Sí. Alondra, tus palabras para finalizar. Exacto, para finalizar, dice María Augusta Peñafiel, que le leas el superchat. María Augusta, Omar Novoa, Narciso, que creo que estaba conectado por ahí, Melba, Mariveni, Angie Coveña, Javier Vanguera, mi negro de esmeraldas, a todos ellos, gracias por escribirle a mi mamá, síganle escribiendo, por favor, síganle enviando mensajes. No me sale, María Augusta. Sí, hasta ellas le puede dar el número para que sigan escribiendo. Evelina Centeno, que nos apoyó muchísimo en los últimos días, a todos. Marisa Prano, quiero decirles a todos, gracias, uno por uno, no hay tiempo. Patty, Manaba, en fin, a todos gracias, síganle escribiendo a mi mamá, sigan apoyándola, solo le quiero agradecer. A mí no me importa que la gente mala esté hablando, no me importa si sacan noticias falsas, no me importa si las entrevistas están llevadas hacia otro, a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es el apoyo de ustedes, que me siento abrazada donde estoy, que siento que ustedes están pendientes, que me llegan mails diciéndome, cásate conmigo, yo te doy mi ciudadanía, de mujeres y hombres, o sea, me llegan por todos lados. Solo quiero agradecerles y darles todo mi amor. Lo que hemos construido en estos dos últimos años ingobernables ha sido gracias a ustedes. Sin ustedes no soy nada y ahora más que nunca digo, wow, cómo tuvieron que pasar las cosas para que ahora yo estar lejos de mi hermoso país que es Ecuador y sin embargo sentirme más ecuatoriana que nunca y con todo su apoyo. Muchísimas gracias por apoyar a los medios, Nelson, te quiero un montón, eres mi amigo, gracias por tomar tu tiempo y tu espacio para hablar de mí, para hablar de la situación, para alzar también la voz y hay que permanecer unidos. Vayan a apoyar a Ingobernables si pueden y encantado y de todo corazón, gracias. Alondra, nos estamos viendo. Chau, chau.